¿Qué pasa cuando una persona tiene una muerte trágica, inesperada, violenta? ¿También tiene que ver con su karma o no necesariamente? No, 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 mira, lo de los accidentes y la vida así como morir de una manera violenta, no, eso no es que tenga que ver con un karma, ya, o sea, no es tan así, ya, esas son cosas que a veces están como determinadas en tu destino, que tú vas a morir de esa forma. Está como escrita la muerte de las personas que mueren como durmiendo, que no tuvieron ningún dolor. Esas son las muertes más bendecidas. Por eso las personas cuando mueren vienen, que son personas que a lo mejor hicieron muchas obras buenas en su vida, entonces mueren como durmiendo. Y al otro día las personas se dan cuenta que la persona murió, murió sin ningún dolor, sin ningún problema, eso es una bendición. Pero las personas que agonizan días, muchas horas, es porque están trabajando el tema de pedir perdón por su karma. Porque cuando tú estás en una situación de tu lecho de muerte, y estás ahí tratando de, como de partir de este mundo... Te debates entre la vida y la muerte. Ahí está tu espíritu, tu alma, tratando de recibir el perdón para que te puedas ir tranquilo. Y sufres mucho ahí, en tu lecho de muerte, y agonizan a veces días. Hay personas que agonizan días. Y no se mueren. Y es porque tienen mucho karma. Y en el último suspiro ya se retiran. ¿Te fijas? Pero es por eso. Es porque el karma, es como yo te dije, se paga aquí y después en las otras vidas. ¡Gracias! ¡Gracias!